Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Ruimán García, el minárquico que no monárquico. ¿El Alcotán 100 perfora el blindaje del Ariés? Aunque existe tensión entre España y el Reino Unido por la ocupación ilegal de Gibraltar por parte del país anglosajón, el Brexit y la aplicación del espacio Schengen en Gibraltar han calmado los ánimos de ambas potencias. Aún así, siempre existe riesgo de guerra y en un futuro conflicto la infantería española tendría un papel destacado, al igual que los vehículos blindados británicos, especialmente el nuevo modelo de la familia Ajax, conocido como Ares, el dios de la guerra griego, que es un transporte de tropas. Por ello, existen dudas sobre si la infantería española cuenta con un lanzacohetes lo suficientemente poderoso para destruir al Ariés. Entonces, ¿el Alcotán 100 perfora el blindaje del Ariés británico? Diseñado y fabricado por la empresa española Instalasa, el sistema de armas Alcotán 100 M2, que posee la infantería española, tiene las siguientes características técnicas y operativas que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, una dirección de tiro reutilizable, Bossel M2, con visión nocturna integrada, que calcula la posición y trayectoria del blanco, mide la temperatura del propulsante, calcula la trayectoria del proyectil y muestra al tirador el punto futuro, para maximizar la probabilidad de impacto. El Alcotán 100 M2 tiene un calibre de 100 milímetros y un peso de 10,5 kilogramos con proyectiles contra carro y de 10 kilos con munición de fragmentación. Tiene además una alimentación de hasta 15 cartuchos. Posee un alcance efectivo de 600 metros contra blancos únicos y de un kilómetro para ataques en área. El proyectil es propulsado por combustible sólido. Tiene diversas municiones, contra carro, bivalente, antibúnker y multipropósito, integradas en su tubo lanzador desechable, que está fabricado con fibras y resinas, diseñado para soportar las influencias ambientales externas y la presión interna que produce la fase de lanzamiento. Se acopla a la dirección de tiro mediante una guía y un conector. También dispone de tapas protectoras que cierran el tubo hasta el momento del disparo, una correa de transporte y apoyos para el tirador. Además, el Alcotán 100 M2 puede dispararse desde un recinto cerrado, lo que le da mayores posibilidades tácticas. La munición contra carro del Alcotán 100 presenta las siguientes características que les voy a mencionar. En primer lugar, una penetración de 700 milímetros, incluyendo, esto es un dato importante, la protección reactiva del vehículo denominada ERA y el acero del brindaje. A su vez, la munición ambivalente del Alcotán 100, antitanque y de fragmentación, tiene los siguientes atributos que voy a comentar. Una penetración de 400 milímetros en acero y capacidad de dispersión de hasta mil fragmentos. Hay que tener en cuenta que no tiene la penetración contra blindaje ERA como lo tiene la contracarro. Es un arma polivalente gracias a su facilidad de uso, ligereza y la versatilidad de sus municiones, que incrementan de forma notable la capacidad de la infantería española para enfrentarse a cualquier tipo de enemigo, desde oleadas de infantes adversarios hasta fuerzas blindadas. Vamos ahora a hablar del Aries británico, que es una de las configuraciones de combate del blindado AJAX, desarrollado por General Dynamics, y que se basa en el pizarro español y el uran austriático, que son vehículos blindados también. De hecho, las barcazas de las primeras seis unidades del blindado Aries se fabricaron en España, concretamente en la planta asturiana de Trubia, que es la que también fabricará al próximo VCR Dragon 8x8. Posee el Aries las siguientes características técnicas y operativas. Un peso estimado de 38 toneladas, 40 si lleva su blindaje modular, y una velocidad de 70 km hora máxima en carretera. Unas dimensiones de 8,75 metros de largo, 3,15 metros de ancho y 3,68 metros de altura. Está propulsado por un motor diésel turboalimentado MTU V8-199-T21 de origen alemán. Posee una ametralladora de 12,7 milímetros, dirigida por control remoto, que puede atacar a objetivos terrestres y aéreos de bajo vuelo, como helicópteros y vehículos aéreos no tripulados. La torreta del Aries está equipada con una línea de visión separada, con sus siglas DLOS, y una cámara termográfica con doble campo de visión, y dispositivo de luz diurna en color, que permite un amplio campo de visión de hasta 45 grados. Tiene también el Aries un sistema de señalización de ruta, para permitir que otros vehículos de combate blindados lo sigan sobre terreno seguro conocido. Esta es una capacidad bastante útil. El Aries posee un blindaje modular de capas de cerámica insertas en placas de acero, al igual que el Challenger británico, las cuales muestran una reducción de la eficiencia de los impactos de las cabezas HEAT, que son una amenaza para los vehículos blindados. Goza también de una elevada capacidad de supervivencia ante los impactos y explosiones de minas. Tiene una tripulación de tres hombres, y una capacidad de transporte de hasta siete soldados. Entonces, viendo las características y capacidades de Al-Kotan 100M2 español, y del vehículo Aries británico, ¿Quién ganaría? En primer lugar, la munición antitanque de Al-Kotan 100M2, dispone de una carga explosiva HEAT, que desprende un chorro de metal fundido, que penetra en el objetivo a una velocidad de aproximadamente 8.000 ms, y 10.000 kg cm2 de presión. Esto resulta devastador contra la mayoría de vehículos blindados. Ahora, hay un problema. El problema es que si el Aries británico presenta un blindaje modular de gran grosor, es complicado que lo destruya el Al-Kotan 100M2 del primer impacto, ya que debido a este tipo de blindaje, parte de la energía del impacto del misil se disipa en la capa de revestimiento inerte que tiene el blindaje modular, y la alta presión resultante de su blindaje provoca, al recibir el impacto de la munición de Al-Kotan, una flexión o abombamiento, que se localiza en las placas situadas en la zona del impacto, que es algo que es por lógica, desplazando estas placas que están metidas en el blindaje, el punto de impacto del chorro que emite la carga explosiva HEAD, lo que aumenta el espesor efectivo de la armadura, ya que al desplazar el chorro hace que no penetre tanto en el blindaje ni en el interior del vehículo. Aún así, debido a la potencia del cohete español, se garantizaría un gran daño al Aries, inutilizándolo, o si no se inutiliza, al menos averiando parte de los dispositivos que tiene el vehículo brindánico, y por tanto causando graves daños. El problema que tenemos es que si el infante español que porta el lanzacohetes, porque el lanzacohetes Al-Kotan lo lleva un infante, si no necesita varias personas, con un solo soldado basta, no consigue destruir al blindado británico, como el alcance que tiene es muy limitado, que es de 600 metros contra blancos únicos, probablemente este infante que porta el Al-Kotan sería abatido por el fuego de respuesta del Aries y del resto del ejército británico, ya que además el tirador tiene que estar estático mientras guía el proyectil. Por tanto, teniendo en cuenta esto, la infantería española tendría que usar el Al-Kotan 100 en misiones de emboscada para sorprender al Aries y no utilizarlo o aún destruirlo en caso de no tener blindaje modular y desde que golpee en un punto moral del vehículo emprender la retirada, porque si no, como hemos visto antes, si no lo consigue destruir, el fuego de respuesta que tiene el Aries o el resto de tropas que están al lado del ejército británico podría abatir al portador del Al-Kotan. Una ventaja que también tenemos es que como parte de los componentes de la serie de la familia de blindados Ajax, a la cual pertenece el Aries, se fabrican en España, conocemos las debilidades y puntos fuertes del vehículo, por lo que podemos usar ese conocimiento a nuestro favor, teniendo datos que no trascienden a la opinión pública, por ejemplo, el grosor exacto del blindaje del Aries que a título personal no lo he encontrado y probablemente los fabricantes españoles si lo conozcan y pasen esa información al ejército. En definitiva, el Al-Kotan 100 puede perforar el blindaje del Aries si este no aporta blindaje en era o modular. En caso de poseerlo, es mucho más difícil lograr ese objetivo y es más probable que sea utilizado o bañado antes que destruido. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en las redes sociales para que en la próxima puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta luego que se me ha preguntado por qué hora